El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó la petición de 68 atletas rusos y de su Comité Olímpico para participar en los Juegos de Río 2016, que se inauguran el 5 de agosto. Según el secretario general del Tribunal, Mathieu Reb, los atletas rusos tienen 30 días para recurrir esta decisión. El 3 de julio, el Comité Olímpico de Rusia y 68 atletas rusos presentaron una denuncia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Desde Moscú se insiste en la suspensión de una serie de criterios establecidos por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo para los Atletas. El Tribunal ha respaldado la decisión de prohibir a los atletas rusos acudir a Brasil por el supuesto régimen de dopaje patrocinado por el Estado. Los atletas, entre los que se encuentran la triple medallista olímpica Yelena y Zimbayeva, reclamaban su derecho a participar tras ser vetados por la Federación Internacional de Atletismo para participar en competiciones internacionales por el escándalo de dopaje. Notimex Notimex